Pues los clavados de altura es impactante, pero cambia mucho cuando tienes un ícono como es el Cañón del Sumidero de fondo. En este majestuoso lugar, en verdad ha sido un honor para nosotros, es impresionante el Cañón del Sumidero. La primera plataforma donde hice 25 metros de altura, créanme que nada me hace más ilusión que estar aquí. Esta fue la impresión de clavadistas olímpicos y mundialistas al recorrer este emblema de Chiapas, en donde se realizará la exhibición de clavados de altura Chiapas 2023, que se realizará este fin de semana de Puente. Bueno, estamos muy contentos de que una vez más, después del 2011, se reactiva este evento de exhibición de clavados de altura con la presencia del medallista olímpico Fernando Plata, con medallistas mundiales como Adriana Jiménez, como Jonathan Paredes. Los invitamos el día domingo, 7 de mayo, 12 del día, ahí en la plataforma, sobre, a un costado del Puente Belisario Domínguez. Desde ahí van a poder ver este importante evento. Se trata de una exhibición en la que una nueva generación de seleccionados nacionales llegó a Chiapas a practicar el deporte, pero a la par, se ofrece un espectáculo que podrá apreciar la ciudadanía. Esta nueva generación que hoy viene a hacer un campamento, le está aportando a cumplir y copiar metas como lo ha hecho Jonathan, que sin lugar a duda, como él lo decía, llegando un poquito con miedo, aquí a Chiapas de Corzo, a General Subidero, se volvió y es uno de los mejores del mundo en clavados de altura. Que Adriana Jiménez, sin lugar a duda, ha sido un pactado para las atletas mexicanas siendo la campeona mundial en esta disciplina. Y no solo eso, no solo es el impulso al deporte, también la generación de turismo y de rama económica, que se espera este fin de semana en Chiapas de Corzo. Recibimos en los fines de semana alrededor de un mil a tres mil visitantes, que son precisamente los que utilizan los servicios turísticos de las planchas que están para perder el recorrido nacional. Sin embargo, con la noticia de este evento, con la publicidad que se está dando, esperamos, como bien decía, aprovechar lo que es puente, pues pueda incrementar las visitas y sobre todo dejar una buena rebaja económica. La cita al público para presenciar este evento organizado por el Instituto del Deporte es el domingo 7 de mayo a mediodía, el cual se podrá apreciar desde el puente Belisario Domínguez, que estará resguardado por elementos militares o por el embarcadero de Caguare. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!